Tiene la palabra el diputado Jorge Varas. Ahí está habilitado. Bueno, gracias, presidente. Bueno, respecto de mi provincia, la provincia de Corrientes, poco preocupado estamos por la cuestión impositiva interna. Bueno, quiero marcar algunos parámetros para que quede claro el comportamiento en este sentido. Nuestra provincia, al igual que las otras dos provincias de gobiernos radicales, han firmado el acuerdo por razones estratégicas y de conveniencia de la provincia, pero un firme compromiso de los tres gobernadores de no incrementar y utilizar esta herramienta para incremento de impuestos internos dentro de la provincia. Quiero comparar la preocupación que deberíamos tener los correntinos con el ingreso bruto. Hoy hablaba de una provincia vecina, ubicada al norte nuestro, acá al lado mío, que la industria paga el 4% de ingresos brutos. Nosotros tenemos el 0% de ingresos brutos. La producción primaria no paga ingresos brutos, el 0% de ingresos brutos. El comercio, el 2,9% contra normalmente entre el 4,5% y 5%, en el caso de emisión del 5%. La intermediación financiera y hay fuerte queja de las entidades productivas, empresarias de nuestra provincia, que está en el orden del 4,7%, el ingreso bruto a la intermediación financiera. La ciudad de Buenos Aires tiene el 8%, el 8%, y la provincia de emisión del 7,8%, así que ya sé que más de mucho no hay consuelo de tonto, pero para mí el 4,7% nuestro no está bien y no es correcto. También quiero hablar de la coparticipación de impuestos. En realidad es un tema que tiene que ser discutido. Tenemos provincias vecinas con la misma superficie de nuestra provincia y la misma población de nuestra provincia, alrededor de un millón de habitantes, y el mismo producto bruto geográfico de nuestra provincia, que tiene el 5,18% de la alícuota y nosotros el 3,86% de la distribución de coparticipación. Eso implica un 34% más de coparticipación. Nunca entendimos por qué. Y a pesar de eso, estamos con impuestos mucho más bajos y una presión impositiva menor. Señor, escuché también un legislador de la provincia de Entre Ríos que mencionaba radicación de empresas hacia nuestra provincia. Le voy a dar un número. Por lo menos en los 10 años que yo fui ministro de producción de la provincia, cuando nosotros asumimos teníamos 280 establecimientos industriales en la madera y cuando nos fuimos a los 10 años teníamos 440 establecimientos industriales. Muy pocos fueron creaciones de nuevos establecimientos industriales. La mayoría vinieron de las provincias vecinas. Mucho más en nuestra vecina del norte que en nuestra vecina del sur. Pero se establecieron en la provincia de Corrientes. Porque además, no solamente porque los impuestos son bajos, y esto es lo más importante. No es un tema que los impuestos sean bajos. Que es un gobierno previsible en cuanto a que se sabe que eso se va a repetir y no se le va a estar cambiando impuestos todos los años. Porque esto que nosotros estamos diciendo son impuestos algunos que están hace 20 años. Eso es previsibilidad. Inmobiliario rural. Y con esto cierro, señor presidente. Inmobiliario rural no va nada a rentas generales. Cero mi provincia. Cero. Va un fideicomiso. En la plata del campo vuelve al campo de infraestructura rural. Eso nos permitió, porque además va un fideicomiso del cual, señor presidente, yo fui presidente de ese fideicomiso. Eso nos permitió pasar de 1.200 kilómetros en Rupiado a 4.500 en un plan de cuatro años. Nos permitió poner internet de las 900 escuelas rurales en 650 escuelas rurales. Nos permitió hacer drenaje en las épocas de las inundaciones. Y nos permitió llevar la electrificación rural a toda la provincia. O sea, cero a renta general. Eso sí, el 81%, el 19% de la coparticipación municipal se respeta. Pero además otra cosa, y con esto. Nosotros cuando asumimos en el 2009, la coparticipación municipal era el 15% de la totalidad de recaudación de la provincia. Y fue una promesa de campaña electoral que se le iba a ir devolviendo el 1% de coparticipación aumentando los municipios por cada año. Durante los primeros cuatro años de gobierno, el primer periodo de gobierno, se cumplió 1% cada año y cuando nosotros nos fuimos, y acá hay legisladores que fueron intendentes de mi provincia y pueden decirme si estoy mintiendo, cuando nosotros nos fuimos era el 19%, pasamos el 15% al 19%. O sea, el gobierno provincial, sin pedido de los municipios, se dio en cuatro años un 4% de mayor coparticipación municipal. Así que simplemente eso nos da tranquilidad en cuanto a la situación. Y yo voy a votar conforme los intereses de mi provincia. Porque el mandato que yo cumplo acá es de los correntinos. Y estamos muy tranquilos en el tema impositivo de mi provincia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.